No me harás rodar, no me harás rodar, cual si fuese un juguete más, rodar, ni me tirarás, ni me tirarás, cual si fuese un juguete más. No te importa cuando lloro, ni cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas en ti. No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás, yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar. No, yo no podré mi vida en las manos de quien no sabrá dar amor de verdad. No querida, no, tú no me dejarás, como otro juguete más que te dejó de gustar. No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás, no, yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar. No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá dar amor de verdad. No me harás rodar, no me tirarás la bambola, la bambola, la bambola. Gracias. .